Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré De blue, de pink, de blue Peliche, de estar en azul Y volando, volando peliche me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja del espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Cantaré No hay blue, de pink, de blue Peliche, de estar en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh No hay blue, de pink, de blue Peliche, de estar en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Né blu, dipinto di blu, felice di stare nassú Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Né blu, dipinto di blu, felice di stare nassú Volaré, oh, cantaré, 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 Gracias.